nodal dejó atrás a casu el cantante de botella tras botella recientemente llegó al aeropuerto internacional de hermosillo para presentarse en el estadio fernando valenzuela como par de su forajidos tour sin acercarse demasiado a la prensa el artista habría subido la camioneta saliendo por el hangar en cuanto bajó del avión por la manera en la cual descendió directamente al vehículo se especula que probablemente nodal no lo hizo por casualidad pues algunos creen que caso no estaría con él para esta misma aventura y es que sin duda en las propias fotos que se dieron para su gira con el estadio fernando valenzuela caso directamente no apareció en ningún momento ni en backstage ni en escenario ni mucho menos en el público así no preguntarse más de un fanático donde se encontraba la argentina sino que para muchos la razón real por la cual nodal bajó tan rápido del avión y fue tan rápida la camioneta para irse fue porque caso directamente no estaba sin embargo cabe recordar que no están peleados ni mucho menos en crisis pues a pesar que si bien ambos comparten prácticamente el 100% de su tiempo el uno con el otro en varias ocasiones los cantantes se les ha visto separados ya sea por compromisos o simplemente porque tiene otras cosas por hacer ya que la idea de que están en crisis no tendría demasiado sentido debido a fotos y vídeos que han circulado en anteriores días entre ellos como se ve como nodal y kazoo están en una ladería al mismo tiempo que hace relativamente poco los cantantes compartieron su paseo que tuvieron recientemente en una playa de la cual causaron bastantes días bastante felices y sumamente enamorados pero dime tú qué opinas acerca de todo esto donde crees que está actualmente kazoo déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios si no te quieres perder nada suscríbete a este canal déjame tu me gusta y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada mi nombre es karto y has visto fantastic show nos vemos hasta el próximo show hasta luego